Este día tan hermoso, tu me flechaste, con tu mirada me enamoraste Déjame agarrarte y expresarte, en este día el de la V y la G vas a robar De verdad quiero expresarte, lo que por ti siento, no aguanto este llanto que llevo por dentro Si te comparara fuera como un monumento, yes I do, fuera como un monumento Es que son tantas las cosas que yo siento por ti, y si no te tengo cerca pienso que voy a morir Pero eso no es así, yo voy a seguir, hoy estoy contigo y me siento muy feliz Mami ven ven, vamos a escapar, no, tu y yo solito, por ahí nos vamos Agarradito los dos de la mano, me siento super bien cuando tu y yo nos besamos Mami ven ven, vamos a escapar, no, tu y yo solito, por ahí nos vamos Agarradito los dos de la mano, me siento super bien cuando tu y yo nos besamos Olvidemos mi pasado, vivamos tu presente, tu lo sabes no te saco de mi mente Dime como olvido esa sonrisa transparente Cuando tu la haces me siento diferente Yes, si, yo me siento diferente Orgulloso estoy porque estoy contigo Tu eres la razón, la razón por la que vivo Es de norte, me mando el recibo Eres la luz de mis ojos, por la que me inspiro Si, por la que me inspiro Hoy estamos juntos, de mi nunca te aparte Quiero besarte, quiero tocarte Quiero demostrarte, que yo puedo amarte Hacerte lo que pida porque tu eres clase aparte Eres tan hermosa para mi, eres especial Tus ojos son bonitos y tu voz fenomenal Mami ven, ven, déjate influencial Forever tu y yo, empecémonos a amar Y aunque pase lo que pase, de ti no me voy a olvidar De ti no me voy a olvidar Mami ven, ven, vamos a escapar No, tu y yo solito, por ahí nos vamos Agarradito los dos de la mano Me siento super bien cuando tu y yo nos besamos Mami ven, ven, vamos a escapar No, tu y yo solito, por ahí nos vamos Agarradito los dos de la mano Me siento super bien cuando tu y yo nos besamos Ajá, Gia Vitico Garden El talento es mío Si amas a alguien, díselo Muchos corazones se rompen Por palabras que no se escuchan